Como una blanca azucena Lo mimito que un jardín Mi niña va hacia la iglesia A la iglesia de San Luis Ha cumplido siete años Y va a recibir a Dios Mi niña toma rezando Su primera comunión En el quicio de la puerta Estaba su marillón Con lágrimas en los ojos Y risa en el corazón Un coro de serafines Hay en el altar mayor Que está mi niña tomando Su primera comunión De rodillas es tan bonita Y tiene tanto salero Que le da el agua bendita Un angelito del cielo Mi niña ya está en mi casa Llena de gracia de Dios Como la mira su madre Y como la miro yo Cariño de mi cariño Alegría de su amor La nieve y el blanco armillo Copiaron de tu canto Para un padre Y una madre No hay alegría Más Dios Que ver a ser a sus hijos La primera comunión De rodillas es tan bonita Y tiene tanto salero Que le da el agua bendita Un angelito del cielo Un angelito del cielo Número de gracia Más Dios